¿Qué es la Secretaría Técnica de la Conferencia Iberoamericana? Para poder alcanzar juntos las metas que se propongan. Es una comunidad que nace de la ciudadanía porque es una comunidad que se basa en apoyar esas uniones culturales, identitarias, comerciales, sociales, académicas, que ya unían antes de existir la Conferencia Iberoamericana a los países en la región. Lo que es la Secretaría General Iberoamericana es una estructura, también compuesta por los 22 países, que quiere apoyar técnicamente, dinamizar las reuniones, desarrollar los proyectos, planificar esos retos de futuro. Yo creo que en la Conferencia Iberoamericana tenemos que hablar de esa unidad, de esa comunidad de 22 países y de ese pequeño organismo internacional que da apoyo técnico a que esto sea una realidad. Bueno, pues efectivamente la Conferencia tiene un alto peso de foros y de reuniones sectoriales gubernamentales, donde se juntan los ministerios sectoriales de muchos países, de todos los países iberoamericanos, pensando también en los objetivos de la propia conferencia, donde nos juntamos con el foro parlamentario, los 22 parlamentos iberoamericanos, un foro de gobiernos locales con las principales ciudades iberoamericanas. Todo ello conforma una gran red gubernamental en torno a lo iberoamericano. Pero también tenemos foros donde participa la sociedad civil, donde participa el sector privado, donde participan las universidades, donde ciudadanos están aportando su conocimiento, su experiencia y sus propuestas de que ir a trabajar en el futuro. La Agenda 2030 es una agenda que llama a la participación. Es una agenda que reclama que los progresos en materia de desarrollo sostenible no provengan solo de las autoridades nacionales, de las autoridades públicas. Pide la participación de todos. Entonces, nos convoca la Agenda 2030 a abrir espacios donde los ciudadanos, las redes profesionales, los foros organizados de la sociedad civil puedan mandar y puedan trabajar propuestas concretas con nosotros. Si la participación es necesaria para la conferencia iberoamericana y para el impulso de la Agenda 2030, no puede ser una participación al uso, una participación tradicional. La Agenda 2030 convoca a un nuevo pensamiento en materia de innovación y, por tanto, en materia de participación. Tenemos que ser capaces de diseñar cauces de diálogo, de consenso y de diseño de políticas públicas de una manera participativa y generando comunidades donde se multiplique el conocimiento y la inteligencia colectiva. Y creemos que ese espacio nos lo favorece también la Agenda 2030 en Iberoamérica. Entonces, uno de los grandes retos de la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno es que seamos capaces de proponerle a la sociedad iberoamericana unos cauces de participación más innovadores y más eficaces, donde se sienta que su voz también está diseñando las políticas públicas de la región. Gracias.